Hola, hola, soy la José, bienvenidos a mi canal. En este vídeo les traigo la review y mi experiencia completa con el A53 de Samsung. Este vídeo lo voy a partir de una forma distinta porque aunque no tuve la posibilidad de probar el A52s de Samsung, la verdad que tampoco va a ser necesario porque lo vamos a conocer acá. Y no es que vaya a ser una comparación entre el A53 y el A52s, la verdad es que son prácticamente iguales. Tienen algunas mejoras que para algunos usuarios va a ser muy importante y para otros no. Todo depende de qué es lo importante para ti en un smartphone. Ahora, conozcámoslo. Partamos por su diseño. Es un celular bastante grande, es de plástico y la verdad es que para no entrar tanto en detalles, ya lo pudieron ver completamente en el unboxing, que si no lo has visto te lo dejo acá. Más que nada te voy a comentar que es igual, pero exactamente igual en cuanto a todo lo que es el diseño, tamaño, materiales, etc. Que el A52s. Aunque, pensándolo bien, sí tiene una diferencia. Y es que en el caso del A53 no viene con Jack 3.5. Su respuesta biométrica anda bastante bien. El lector de huella algo lento, nada grave, la verdad. Es solo mi apreciación, pero es mucho más lento que el reconocimiento facial. Su pantalla es definitivamente uno de los puntos fuertes de este equipo. Se ve increíble, se ve genial. A mí me gustó bastante su pantalla, pero podría haber mejorado mucho más aún en cuanto a los bordes que nos entrega. Tenía espacio para que hubiese mejorado en cuanto al tamaño respecto al A52s, pero aún así se mantiene de las mismas características. Pantalla AMOLED 120 Hz a la tasa de actualización. La verdad es que es muy buena, pero podría haber sido mejor. En cuanto a conectividad, también hay algo que me llama la atención porque el A53 cuenta con Wi-Fi 5 respecto al A52s que cuenta con Wi-Fi 6. ¿En serio, Samsung? Por otro lado, sí, tenemos mejoras en cuanto al Bluetooth. Cuenta con Bluetooth 5.2, que la verdad que no vas a notar ninguna diferencia, pero a ciencia cierta te puedo contar que mejora la velocidad de transferencia. Su ubicación es más precisa, pero se ve limitado en cuanto al alcance en metros. En cuanto al funcionamiento en sí, la verdad es que yo no he tenido problemas. Tengo claro que aquí cambia el procesador. Ahora estamos hablando de un Exynos y de verdad que en cuanto a mi experiencia personal no he encontrado alguna alteración como las que sí se han reportado, a diferencia de otras personas que han estado probando el equipo, usuarios y profesionales también que se dedican a esto. Han reportado de que se ha presentado un lag cuando le exiges más al teléfono, cuando empiezas a abrir muchísimas aplicaciones, cambiar de tarea en tarea la famosa multitarea. Y además de eso, cuando lo combinas con juegos realmente exigentes, van a notar el lag. Yo en lo personal no me pasó. Pude realizar varias aplicaciones y varias funciones, varias multitareas a la vez. Y además tener abierta una aplicación de juego con la aplicación que te trae acá el equipo para poder optimizar el juego en sí. Y la verdad que no tuve inconvenientes, no tuve calentones y me gustó bastante el funcionamiento que pude obtener con este equipo. Y en el apartado que a todo el mundo le gusta conocer cuando estamos hablando de un smartphone es el apartado de fotografía. Y en este caso te puedo contar que el A53 tiene muchísimo mejor resultado en cuanto a fotografía respecto al A52s. Pese a que ambos cuentan con el mismo sensor y tenemos distinto procesador, A52s con Snapdragon y A53 con Exynos. Y aún así, el procesamiento y el post-click o post-obturador que realiza todo este trabajo enorme que realiza el A53 obtiene muchísimos buenos resultados y más que el A52s. Veamos algunos ejemplos. ¡Gracias! 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 Y por el apartado de video te puedo comentar que el A53 realiza un buen trabajo, graba en 4K a 30fps, pero su estabilización no la encuentro realmente tan 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 mejorada. Según pude investigar, el A52s realiza mucho mejor trabajo en cuanto a la estabilización de video, por lo tanto en este caso no te puedo decir que va a ir mejor. ¿Podría haber sido mejor? Por supuesto que sí, pero hasta ahora tenemos lo que ven. Y ahora voy a hacer la prueba de video con el A53, ahí había una pileta o fuente de agua, estoy haciendo un leve paneo. Recuerden que estoy grabando en 4K a 30fps y voy a luego caminar para que vean acá la estabilización porque estoy solamente a mano alzada. Está el ruido de la pileta, hay acá en este parque varios juegos de niños, pero por la hora y por el frío yo creo más que nada no hay nadie jugando como para hacer interrupción quizás en cuanto al audio. Así que bueno, lo más probable es que me escuchen bastante bien porque como les digo no hay tanto tanto ruido ambiente más que uno que otro auto que ahora va a pasar por acá por mi izquierda, a la izquierda de su pantalla. Y así se debiese escuchar con el A53 y se debiese también de ver grabando en 4K a 30fps. Ahora cambié el lente, voy con la cámara frontal que también graba en 4K a un máximo de 30fps en ambos casos. Sigo por el mismo camino, el mismo lugar, ya están viendo los juegos acá atrás y a su izquierda de la pantalla aproximadamente, sí, a la izquierda debiesen estar viendo más de algún auto que va pasando. Así que así se debiese escuchar y ver con las cámaras del A53. Ya cayó la noche acá en Santiago, son las 7 de la tarde y absolutamente oscuro. Acá hay luces atrás del local, estoy grabando con la cámara frontal en 4K a 30fps. Así que así se debiese ver y escuchar, así se debiese ver toda la información atrás como les digo luces, que hay harto. ¿Ven? Ahí se puede ver bastante atrás. Así que ahí pueden hacer ya la comparación de algo de día, eso que estaba nublado a hora de noche. Ahora estoy grabando exactamente a la misma calidad, 4K a 30fps con la cámara trasera, ya de noche, mucha información, algo de fuego por ahí para calentar un poco el ambiente porque está heladísimo. Absolutamente oscuro y, bueno, música también que están escuchando ahí de fondo, espero que esto no me salga con copyright, así que lo dejaré hasta aquí. En definitiva, si cuentas con un A52s y estás pensando cambiarlo al A53, por ahora no te lo recomiendo. Es preferible que des el salto y obtengas el S21, por ejemplo, que es un muy buen equipo. De lo contrario, si tienes un equipo de una gama inferior, de una gama de entrada, por supuesto que te lo voy a recomendar, el A53 es un muy buen equipo, te va a gustar mucho y su rendimiento es muy muy bueno. Y justamente el rendimiento es uno de sus puntos más fuertes de este equipo porque realmente es un equipo que te va a poder durar más de un día. Puedes llegar perfectamente al final del día con él, te puede durar un día y medio y, claro, va a variar en eso porque hay personas que lo van a utilizar muchísimo más que otras y para tareas distintas también que van a consumir quizás más batería que otras. Pero definitivamente más de un día sí te va a durar, tiene una autonomía genial. Lo puedes cargar del 0 al 100% en aproximadamente hora 30 y para llegar al 50% de la batería te toma poco más de 30 minutos. Y hasta aquí llega el video del día de hoy, espero que te haya gustado y con esto hayas podido conocer un poquitito más el A53 de Samsung. Si quieres dejar algún comentario extra, déjalo aquí abajo, saludos y todo lo que quieras, suscribirse, campanita, activar, compartir, me gusta, like y todas esas cosas que realmente uno las dice de repente por decirlas pero ayudan y es la única forma de que estos canales puedan crecer. Y después obtener productos para sortearlos y regalárselos a todos ustedes que son ahí los fieles suscriptores y los que siempre me están viendo. Y no te olvides de seguirme aquí en Instagram, visitar mi página web lajoseblack.cl, un abrazo virtual para cada uno de ustedes y nos vemos en el otro video. Chao. Y para finalizar este video un saludo a los 5 primeros comentarios del último video que en este caso son para Gerardo Cuevas, Pedrito Orán, Abraham Najera, Luis Muñoz y Jorge Jiménez.